En este momento nos vamos a enlazar vía Zoom con Carlos Morales, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. Con licencia, él es aspirante a la candidatura del Estado por Morena para la defensa de la 4T. Y por supuesto, Carlos, que vimos imágenes de una muy importante concentración, cerca de 35 mil personas que estuvieron contigo y arropado además de todo por los liderazgos de Morena en la entidad. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Paco, muchas gracias. Sí, ciertamente el día de ayer tuvimos una marcha concentración para seguir promoviendo nuestra aspiración de encabezar la coordinación de la Cuarta Transformación. Ciertamente fueron miles de personas, actores políticos que estuvieron participando en este evento. Y bueno, vamos muy bien, creo, vamos a tener una gran oportunidad en los próximos días que llegue la encuesta de estar muy fortalecidos con una presencia por todo el territorio chiapaneco y con nuestra propuesta y aspiración. Y esperamos que nos favorezca esta designación que se hace en base a un ejercicio democrático para poder coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en los próximos meses, previo a la elección que vendrá. ¿Cuál sería para ti la principal preocupación, Carlos? ¿Qué es lo que tú tendrías que ver, principalmente en Chiapas, con miras, por supuesto, sin que vayamos a violar la ley electoral? Pero ¿cuál sería tu primera preocupación? Sí, cómo no. Por supuesto que tenemos que procurar restablecer armonía. En la capital del Estado logramos hacer un ejercicio de trabajo con participación de la ciudadanía. Y avanzamos mucho, desarrollamos en la capital una modernización muy importante, pero con participación ciudadana. Y logramos rescatar espacios públicos, la gente convive de mejor manera. Y creo que lo que nos falta en Chiapas es lograr eso, lograr una mejor convivencia, un orden y también, obviamente, el desarrollo de nuestra capital. Llevar los principios de la Cuarta Transformación hasta los rincones más apartados del Estado, en los municipios, que se ejerza una forma de gobernar distinta en los municipios, en la que se apliquen principios que tienen que ver con atender la problemática de cerca a los ciudadanos, la que más les duele, la que más les molesta. Y eso tranquiliza la vida comunitaria y nos puede llevar a un mejor desarrollo. Carlos, sin, por supuesto, desdeñar su participación y su importancia política, pero hay otros candidatos también del propio partido que no importa, que como lo digo, su actividad política es importante, pero se les ve un poco lejos de Chiapas físicamente. Pues nosotros somos productos de un ejercicio de vida pública acá en el Estado. He sido en diversos cargos públicos que he desempeñado, he hecho una vida local. O sea, yo no he vivido en otro lugar del país, he vivido siempre aquí en Tuxtla Gutiérrez. Me ha tocado ser diputado federal en dos ocasiones, y las dos ocasiones he ido días a la Ciudad de México a cumplir con mi responsabilidad, pero me he quedado a seguir haciendo trabajo político aquí en Chiapas. Hoy soy alcalde por segunda ocasión, o sea, me estuve en la reelección en el 2021, llevo cinco años consecutivos de gobierno, y el trabajo ha sido acá en el Estado, y creo que es lo que falta, porque necesitamos que quienes gobiernen conozcan, conozcan de cerca los problemas de la ciudad. Somos un ejemplo de cómo se puede gobernar, cómo se gobernó la capital, y lo podemos hacer en los municipios, lo podemos hacer en el Estado. Por eso creo hay un ánimo muy importante en favor de nosotros, por eso el día de ayer fueron miles de personas que salieron a marchar, a caminar con entusiasmo, porque si algo hemos aprendido es que con la participación ciudadana, con la movilización, con el esfuerzo común, pueden lograrse mejores gobiernos. Pues Carlos Morales, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, con Lucencia, te agradezco mucho, Carlos, que hayas estado con nosotros. Paco, agradecido contigo y con mi imagen de noticias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Carlos. Gracias.